Bienvenidos al primer episodio de Hablando como los Locos, un podcast que te va a traer felicidad, un podcast que es invencible, un podcast que está curado contra el coronavirus, un podcast que... miren, no es fácil hacer un podcast. ¿Ustedes creen que yo estoy sentado aquí? No, yo preparé todo esto. Miren, para los que nos escuchan, tengo una mesa, ¿verdad? Y tengo en la mesa un cactus, una mata, porque si tú en un podcast no tienes una mata, no va a ser exitoso. Eso es como la regla de oro de los podcasts. Bueno, mi libreta, tengo atrás, a mis espaldas, tengo en la pared una pizarra en forma de rollo de película. Miren, este podcast va a ser semanal, va a estar en la plataforma de YouTube para el que nos quiera ver y el que nos quiera escuchar, los que nos quieran escuchar, porque yo sé que va a tener éxito este podcast, nos van a poder escuchar por Anchor, que es una plataforma matriz de audios, y nos van a poder escuchar, o me van a poder escuchar por Spreaker Studios, una muy buena plataforma, tiene su aplicación, es genial, y por SoundCloud. Esas son las cuatro plataformas que ustedes van a poder disfrutar de información actualizada toda la semana. ¿Y qué otra cosa? Ah, mira, lo que vamos a tratar hoy, el tema que vamos a tratar hoy es del coronavirus, porque el coronavirus está haciendo un desastre en el mundo. Está poniendo a la gente de cabeza, está fastidiando a la economía mundial, está fastidiando a los artistas, a las películas, los estrenos de las películas, está fastidiando a los eventos deportivos, hasta los eventos religiosos también. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el coronavirus y sus consecuencias desastrosas. Y este podcast, Hablando como los Locos, empieza así. Ok, primer episodio de Hablando como los Locos. Hablando como los Locos es gracias, viene gracias a mis patrocinantes, porque sí, antes de yo empezar un podcast tenía que buscar mis patrocinantes, mis amigos y amigas emprendedoras. Entonces, ellos dijeron, sí, yo hasta nosotros te vamos a apoyar. Entonces, Hablando como los Locos, Adanas, accesorios, los mejores accesorios, los mejores zarcillos y los mejores collares en Adanas Accesorios. Así lo puedes buscar por Instagram. Son hermosos estas creaciones. Hanoi, un abrazo y un saludo. También tenemos a Chocomango, las mejores tortas de Venezuela. Orquiz Pérez se fue para Colombia a emprender también allá, pero dejo aquí la gente de Chocomango. Si quieres hacer una, si quieres regalar una torta o te quieres regalar una torta o quieres hacer un dulcito, tú contactas a Chocomango Venezuela por Instagram. Rodando 360, si quieres saber todo referente a las personas con discapacidad, la cuenta Rodando 360 con Juan Carlos Mora. Apamate Café, el mejor café de Caracas hasta ahora que he probado es Apamate Café, que ellos están ubicados en el Parque Bolívar aquí en no es Caracas del Estado Miranda pero es el Parque del Este. Pasas el Parque del Este, llegas a donde está el barco, sigues, pasas el puente que está ahí que cruza a la avenida y llegas al Parque Bolívar que es la Carlota. Ahí está Apamate Café. Venden dulces, venden café, venden, tienen hasta una biblioteca que puedes agarrar prestado un libro o hacer intercambio de libros muy bueno. Apamate Café, saludos a la a la gente de Apamate Café. La gata Mariloa, la gata Mariloa es una gata que hace mermeladas, hace picantes porque ella es experta en comida ancestral venezolana, la gata Mariloa, ellos se encuentran en la torre Movistar pero su cuenta es así, la gata Mariloa. Mira, tienen un sinfín de cosas extrañísimas para comer pero se las recomiendo porque son muy buenas. Ella, la gata Mariloa, me dijo que esta, por ejemplo, esta mata que es una tuna, esto es un cactus como verán, pero aquí en Venezuela le llamamos tuna a este tipo de cactus. bueno, esto se come, se cocina, y ella me dio de probar y sí, este cactus no me lo voy a comer hasta ahora. Sí, la cosa se pone fea con el coronavirus entonces yo vengo y me la como, pero hasta ahora no, hasta ahora no. Ajá, y otra de mis socias es Rosa León con tendencias chicas, los mejores trajes deportivos, las mejores, los mejores outfits, yo le llamo conjunto, pero ahora con, en estos tiempos se le dice outfits, los mejores outfits, están en tendencias chicas, lo puedes buscar por Instagram también. Bueno, ellos son los que me van a estar acompañando en toda esta aventura, hablando como los locos, vamos a entrar en tema, vamos a hablar con el tema del coronavirus, ¿por qué? Porque el coronavirus está haciendo estrago en Venezuela, en Venezuela no, porque Venezuela es del 40% de la población o de los países que no tienen, que no tienen coronavirus, o sea, nosotros somos territorio libre de coronavirus hasta ahora, pero fíjense, algo que me preocupa, me preocupa que las personas estén diciendo que con una concha de limón se van a curar del coronavirus, hay que ser serio, ¿qué pasa? que los medios de comunicación necesitan tener un centimetraje noticioso, grande, con el tema del coronavirus, porque está en el auge, está en tendencia, entonces ellos claro, van a poner todo su empeño en que la gente se vuelva loca por el coronavirus, ¿qué pasa? que más del 60% del contagio de las personas con coronavirus se han curado, entonces, relajen, relajen su cuerpo y la única forma de combatir esto es lavándose las manos, ya, ya, pero ¿qué pasa? que también ha afectado cosillas como la economía, el lunes pasado la economía bajó 30 puntos en todas las bolsas internacionales y eso fue un desastre, esperamos, esperamos que se recupere, pero ya están en cuarentena, ya están en una, en una locura que nadie puede salir de sus casas en Italia y en España y en otras partes del mundo, ¿qué ha afectado? vamos a buscar qué ha afectado porque yo tengo aquí mi chuleta tengo aquí mi guión mi guión porque este es un podcast con guión esto no es nada improvisado y mire, le voy a es que esto es una locura la cantidad de afectados de contagiados no de muertos sino de contagiados mil cien mil contagiados en todo el mundo cien mil contagiados está bien cien mil contagiados cuatro mil seiscientos personas fallecieron pero son personas o personas mayores o personas que tenían alguna afectación pulmón respiratoria tenían algún alguna enfermedad enfermedad con o una una enfermedad fuerte pues cáncer ese tipo de cosas ok ha habido eventos de eventos que nada no 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 se pudieron hacer entre esos los que recuerdo la feria de tecnología que iba a ser en barcelona dijeron bueno que venga la gente del exterior vengan para acá la gente de facebook la gente de muchos muchos samsung bueno una cantidad de personas para esta feria de tecnología y no la la suspendieron dijeron bueno vamos a traer esa gente le ponemos le hacemos las pruebas o sea una persona que ya tenga una temperatura muy alta una temperatura corporal muy alta bueno le dicen vuélvase devuélvase para su casa pues no pero la suspendieron de todas maneras fíjense hasta el papa el papa tenía que locura tenía gripe y como él está en italia lógicamente nada del papa tiene coronavirus y no no tuvo coronavirus le hicieron el examen y no tiene coronavirus entonces que el papa manda a la gente a su a su gente pues de de la religión católica a que vayan y le den apoyen a las personas con con coronavirus pero él ni pendejo porque el papa expresa por streaming o sea por por vía internet su cercanía con las personas de coronavirus entonces el papa no es no tiene ni un pelo de tonto ajá ajá no esto no científicos chinos hallaron dos tipos de coronavirus entonces este es otro otro dato el coronavirus tiene ahora dos tipos tengo aquí la información la enfermedad está a punto de alcanzar los 100.000 afectados mientras autoridades de la OMS advierten que los países no hicieron lo suficiente para controlar el brote en el planeta científicos en China que estudian la epidemia del nuevo coronavirus COVID-19 anuncian el hallazgo de dos tipos principales de la enfermedad que podrían estar causando infecciones entonces ya no es un tipo de este coronavirus que viene de de los animales no se sabe si es del murciélago o si es de la culebra o si es del otro animalito por ahí que trompilín una cosa así se llama entonces parece que hay dos hay dos tipos y uno es más agresivo que el otro un tipo más agresivo del coronavirus asociado con el brote de la enfermedad de Wuhan 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 aquí se me fue la internet gracias esto no estaba en el guión pero ven dos tipos de coronavirus entonces hay que estar hay que estar pendiente fíjense otra 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 cosa que me pasan unas cosas que yo no entiendo o sea si tú tienes todo un sistema en China hicieron ese hospital grandísimo en tiempo con una cosa impresionante pero yo también me entiendo que es difícil controlar esto pero esto no descubren a una familia viviendo en secreto en el mercado de Wuhan ¿sí? el mercado en donde se originó el coronavirus ¿cómo permitieron esto? no sé fíjense los cuatro miembros fueron encontrados después de que comenzara la desinfección del mercado vacío cerrado en enero a raíz del brote el personal encargado de desinfectar el mercado de marisco de Wuhan donde se crea se cree que se originó la epidemia del nuevo coronavirus ha descubierto esta semana a cuatro miembros de una familia viviendo en secreto en un lugar cerrado por las autoridades en enero a raíz del brote se quedaron ahí limpiadores con traje de protección encontraron a la familia este martes después de que comenzaran a realizar la primera ronda de desinfección completa en el mercado vacío que pensaron que estaba vacío pero no qué inconsciencia para ninguno de los miembros de la familia esto es lo más loco ninguno de los miembros de la familia incluida personas mayor y un niño presentaron síntomas en el momento en que fueron encontrados las autoridades organizaron de inmediato el traslado de los ciudadanos a un hotel donde serían puestos en cuarentena o sea no tienen coronavirus los tipos se quedaron yo me imagino esto yo me imagino que empezaron a sacar todo el mundo y el papá dijo de aquí no se me van hay que trabajar un coño pero papá que la gente se está que hay un que hay un virus que la gente se está hay que trabajar hay que trabajar dejense de pendejera y la mujer trabaja mujer y a los carajitos se quedan aquí y listo se quedaron ahí eso es todo lo que yo lo que esperamos es que no no los vayan a meter presos o cosas por el estilo pero que loca esta información de pana que el mundo está está bastante loco ok ok que otra otra información de hoy de hoy que esta es consecuencia del coronavirus fíjense esto Chino y Nacho emocionan a su fan en las redes con posibles reencuentros y además Chino y Nacho vuelven con un sencillo que se vuelve se llama raro un videoclip que pasa que el coronavirus hace este tipo de cosas que pasa coronavirus ya basta hiciste que Chino y Nacho se reencontraron mucha gente va a estar feliz de esto pero otra información lastimosa que por qué pasan estas cosas yo no entiendo no le puede dar a es que no 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 yo no puedo estar diciendo que a a cierta persona le dé coronavirus o una enfermedad porque es muy chingo eso es muy chingo no aquí en este podcast estamos en contra de hacerle daño de de ligar que una persona tenga una enfermedad no pero miren esto es lamentable Tom Han y su esposa tienen coronavirus no puede ser posible esta información el mundo está mal a cualquier persona verga ojalá y no 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 siga propagándose pero a Tom Han que ese carajo corrió en una película casi de tres horas el tipo sobrevivió a un naufragio para que a esta altura dos no fallara 11 de de marzo del 2020 le dé coronavirus a Tom Han no es posible coronavirus vamos por ti ok organización mundial de la salud declaró coronavirus como una pandemia claro que que esto ya se veía venir porque porque bueno pandemia es cuando ya está en en toda la parte del mundo pero aquí tengo esto esto interesante la diferencia de epidemia y pandemia vamos a ver vamos a ver hablando como los locos hablando como los locos hablando como los locos qué diferencia hay entre pandemia y epidemia esto es conchale importante porque este podcast también es de información no puede seguir siendo un ignorante care con flay vamos a subirle aquí a esto cha 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 qué es qué es una pandemia una pandemia es un brote proporcionada de proporciones globales sucede cuando una bacteria o virus nuevo se vuelve capaz de propagarse rápidamente causa una enfermedad grave y se traslada fácilmente a una persona a otra por lo que se propaga a través de una amplia área geográfica y afecta a muchas personas en cambio que una pandemia es específica de una ciudad por ejemplo que haya un virus en Caracas región o país o sea es una región mínima en el mundo a diferencia de la pandemia que se extiende más allá de las fronteras nacionales posiblemente en todo el mundo una epidemia ocurre cuando una cantidad de personas que experimentan una infección es mayor que la cantidad que se espera dentro de un país o parte de un país perfecto ves ya no eres ignorante ok ah lo que quería ver los dos tipos de los dos tipos de coronavirus un tipo más agresivo del coronavirus asociado con el brote de la enfermedad de Wuhan representa aproximadamente el 70% de las cepas analizadas mientras que el 30% están relacionadas con un tipo menos agresivo yo sabía y yo tenía que hacer este podcast porque este podcast da para mucho da para mucho mira y es que es impresionante todo lo que ha venido haciendo este este coronavirus este coronavirus bueno murió la primera persona en Guyana y nosotros estamos al lado de Guyana entonces es que eso es incontrolable va a venir el coronavirus para Venezuela que no hay todavía un caso no hay todavía un caso cálmense cuando llegue llegue lo recibimos y ya no hay ningún problema ajá una información interesante ¿por qué? porque no todo no todo es malo aquí en Venezuela no tenemos coronavirus pero hay una información que me emociona que me emociona y voy a aprovechar por hacer una fe de rata de es rata no es rata pues fe de rata es una rata en Semana Santa en mi cuenta en Instagram coloqué una información con y titulé mal titulé segundo caso mundial de curación de VIH fue en Venezuela no fue en Venezuela fue a un venezolano claro abajo yo estaba especificado qué fue lo que pasó pero unas personas me escribieron ahí y tal seguidores seguidores que tengo me disculpo me disculpo ok venezolano de 40 años de edad es el segundo paciente en el mundo que se cura del VIH Adán Castillejo se sometió a un trasplante de médula de madre de células madre indicaron sus médicos no hay rastro de infección luego de 30 meses sin el tratamiento tradicional un venezolano es el segundo paciente en el mundo que se ha curado de VIH están viendo venezolanos nosotros no tenemos coronavirus y un venezolano se curó de VIH cosas buenas ok cosas malas hay cosas malas también Emma busca aquí un tipo una información que quiero dar una información que quiero dar yo no conocía a este tipo me siento totalmente ignorante porque el tipo bastante bastante conocido pero bueno yo no lo conocía vamos a poner aquí esto ya voy a abrir la página tipo era productor de películas famosísimas director creo que productor creo que nunca dirigió pero era el tipo más importante de Hollywood el tipo más importante de Hollywood ¿qué pasa? que el tipo es acusado de hablando de los artistas ya entramos en el tema de los artistas el tipo acusado de violación a mujeres de acoso a mujeres y el tipo decía que no y mucha gente le joroban no tregan jalándole a Imecate el tipo fue condenado a 23 años de cárcel el ex productor de cine reportó dolores en el pecho por lo que fue trasladado desde la prisión de Rix Island donde está preso hasta un hospital local el ex productor de cine Harvey Westen yo lo voy a buscar para que vean todas las películas que hizo me siento totalmente ignorante porque no sabía quién era y aquí no solo ustedes no es que yo me las sepa todas y esté dando informaciones porque yo me las sé todos y yo los voy a educar a ustedes todos nos educamos aquí hablando como los locos todos somos ignorantes dice lo siguiente este tipo vamos a esperar que abra la vagina miren el tipo es productor de cine estadounidense y fundó con su hermano Bob las productoras de cine independiente Miramax soy burro ignorante Miramax y Westen Company que ha sido bueno que olas que yo no sabía quién era este tipo para qué olas qué olas ok el 8 de marzo él también sufrió una caída y tal y todo ese tema Westen de 67 años de edad fue además operado del corazón el miércoles de la semana pasada en el hospital carcelario del gran de la gran manzana ok para tatatatatata para entonces el jurado lo declaró culpable de los delitos sexuales e ingresó en la polémica cárcel de Ricker el día siguiente donde no dispone de su andador según explicó su representante un nombre muy extraño que no lo voy a decir porque tampoco hablo muy bien el inglés Harvey Harvey dice que tiene palpitaciones en la cabeza todo el tiempo y cree que tiene una conmoción cerebral no lo han diagnosticado oficialmente el productor que un día fue el más poderoso de Hollywood fue condenado este miércoles a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres luego de un juicio que dio voz a sus víctimas y cimentó las reivindicaciones del movimiento feminista Me Too que pasa que después que empieza esa ola creo que fue por un artículo que sacó un escritor un periodista un columnista él sacó algunas cosas y un movimiento feminista sacó numeral Me Too y eso fue lo que impulsó a que conchale estas mujeres pudieran decir su decir todo lo que pasó con él el juez Jane Burke desglosó la condena de Weinstein 20 años por un acto sexual criminal en primer grado contra el asistente de producción su asistente de producción Mimi Halley en 2006 y tres años por la violación en tercer grado de la aspirante actriz Jessica Mann en 2013 o sea un caso de 2006 y el caso del 2013 que loco que loco lastimoso porque mucha gente nada le jalaban bolas a este tipo pelotas a este tipo le jalaban pelotas a este tipo muy muy grande ok mira las películas creo que él fue el productor del pianista que ganó Oscar ganó el Oscar a mejor actor problemas legales acusaciones sexuales activismo aparición filmografía no creo que fue Shakespeare and Love productor de Shakespeare and Love Guns of Nueva York Shakespeare de 1998 Guns of Nueva York del 2002 Nane 2009 y My We Marilyn no sé qué 2011 productor ejecutivo un poco de película Sin City Chicago el discurso del rey que es tremenda película el artista que ganó Oscar Django los otros Jane Brown Screen también fue productor de Screen Kid el productor de Pulp Fiction no qué loco y te jodiste ya de viejo porque te pusiste a joder a las mujeres aquí hablando como los locos abogamos por los derechos de las mujeres así qué loco qué loco pero hay otra información lastimosa que en este mismo hablando como los locos en este mismo tema qué pasó Ronaldinho qué pasó era necesario que entraras a un país con un pasaporte un pasaporte falso no no era necesario coño vale qué loco qué loco ya vamos a buscar esta información pero hay otra ajá déjame buscarle la información porque no me voy a quedar no me voy a quedar quieto Ronaldinho Ronaldinho coño no pueden hacer eso o sea las referencias para uno no pueden hacer que uno se desilusione ¿por qué vas a estar preso? no no se puede descubre la familia esa familia le tienen que llamar la familia coronavirus los que se quedaron en el mercado de Wuhan Ronaldinho seguirá en prisión en Paraguay el ex futbolista brasileño Ronaldo de Asis Moreira Moreira conocido como Ronaldinho y su hermano Roberto seguirán en prisión preventiva en la asunción por decisión por decisión del juez esto se me el ex futbolista brasileño Ronaldo de Asis Moreira conocido como Ronaldinho y su hermano Roberto seguirán en prisión preventiva en asunción por decisión del juez tal tal tras la audiencia de revisión y medidas realizadas este martes el juez argumentó su decisión en una conferencia de prensa van apareciendo nuevos elementos que hablan de complicidad o autoría de funcionarios públicos de empresarios relativos a la presencia de estos dos ciudadanos brasileños Ronaldinho y Roberto en nuestro país cierto yo conozco que uso de documentos públicos es un hecho punible que podría merecer una medida menos gravosa pero también es una responsabilidad mía y del poder judicial asegurar y no entorpecer la investigación ¿era necesario tener un pasaporte falso? no no entiendo Ronaldinho no entiendo ajá seguimos con Ronaldinho la frase de Ronaldinho que le dijo un amigo que lo fue a visitar a la cárcel en Paraguay el principal protagonista de esta historia se encuentra alojado en la agrupación especializada de la policía de Paraguay ubicado en la fuerza de Asunción a 31 kilómetros Fernando Lugo reconocido jugador de fútbol una disciplina que une el fútbol con el voleibol pasó a saludar a Ronaldinho a quien conoció por haber jugado junto a este nuevo deporte según indicó el medio brasileño Sport Glove el deportista paraguayo informó que el ex número 10 del Barcelona está tranquilo que está bien tratando tratado en prisión pero que no entiende pero que no entiende por qué está detenido ah no entiende por qué está detenido más allá más allá de la situación que está atravesando en Paraguay Ronaldinho le dijo a Lugo una estremecedora frase que grafica su día en prisión Dios sabe lo que hace fueron las palabras que le mencionó el brasileño a su amigo ¿qué tal? y en otro orden de idea esa es una frase que yo he querido decir desde hace mucho tiempo y este viste que este este podcast sirve para eso para decir frases que uno siempre quiso haber dicho en público en este mismo orden de idea de personalidades que están presas y de personalidades que son acosadores de mujeres basuras Patricia Wolf Plácido Domingo es un depredador y sí fue agresivo conmigo y otras mujeres la meso soprana Patricia Wolf la primera mujer que denunció públicamente el acoso sexual que sufrió hace tres décadas por Plácido Domingo lo tiene claro el tenor español es un depredador que ha hecho esto repetidamente y asegura en una entrevista a F que fue agresivo con ella y con otras mujeres Patricia tiene que irte a casa esta noche recuerda como si fuera hoy la meso soprana una de las 27 mujeres una de las 27 mujeres que según el sindicato de artistas de Estados Unidos vivió en sus carnes el acoso de Domingo de Plácido Domingo quien la semana pasada aceptó toda la responsabilidad de sus acciones pero luego rectificó y aseguró que nunca ha sido agresivo con nadie Plácido Domingo aceptaste que acosaste a una mujer o sea y ya estás viejo o sea es que esta es la vaina hacen cosas en su vida y después mira la cagada entonces yo me imagino que este creo que ya le dieron sentencia o no sé pero para que ustedes vean que el mundo está loco ah bueno esto lo hago porque cuando fue el 8 el 8 de este mes el 8 fue el Domingo 8 fue el Día de la Mujer para reivindicar los derechos de las mujeres en este mismo tema el coronavirus ataca ataca el coronavirus pero es que también los medios los medios de comunicación son una vaina seria y quieren quieren coño poner la vaina como catastrófica pero fíjate la FIFA propone aplazar los partidos clasificatorios para catar 2022 ¿qué pasa? que en este en este estas clasificaciones la vaina o tinto si va a clasificar por eso el coronavirus no quiere por eso es que quieren aplazar los partidos de la clasificatoria no es por el coronavirus yo lo sé todos lo sabemos porque estos muchachos de ahora esta vez esta vez sí esta vez sí van a clasificar la FIFA y la confederación asiática de fútbol ha decidido proponer el desplazamiento el aplazamiento de los próximos partidos clasificatorios de la AFC para la copa del mundo catar 22 2022 una propuesta que responde a la máxima prioridad de preservar el bienestar y la salud de las personas involucradas en un partido de fútbol tras los acontecimientos relacionados con el coronavirus según informó el máximo organismo del fútbol ok y para cerrar miren es que también el coronavirus coronavirus ¿qué pasa? ¿qué pasa coronavirus? van a cerrar la basílica de la natividad porque viene semana santa entonces eso va a ser un lío en las iglesias va a ser un lío en las iglesias aquí me estoy tapando va a ser un lío en las iglesias porque viene semana santa y el coronavirus se puede expandir porque la gente se va a saludar se va a abrazar va a querer agarrar a los santos va a querer todo eso entonces van a cerrar la basílica de la natividad en Belén por posible caso de coronavirus la basílica de la natividad en Belén lugar de nacimiento de Jesús según la tradición cristiana cerrará el 5 de marzo al 6 de marzo el 5 de marzo o el 6 de marzo del 2020 por precaución tras caso sospechoso de coronavirus pero es que también en el Vaticano en Italia en el país del Vaticano también hay un caso de coronavirus y parado todo se paralizó nadie sale nadie entra por eso es que el bajón económico va a ser impresionante yo no sé cómo van a ser más allá de bueno vamos a ver qué pasa porque en esto las personas están son como dos 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 equipos la gente que cree que es una gripe que el coronavirus el coronavirus va a llegar te va a dar coronavirus vas a tomarte dos jatamel o tu teragrip vas a tomarte un limón y ya te vas a curar y por otra parte están los que creen que el coronavirus va a arrasar con más de la mitad del planeta y por eso viene esto es parte del del apocalipsis entonces cuños se van a los extremos calmémonos verdad y seamos pacientes que nos está diciendo la OMS que nos lavemos las manos con agua y con jabón listo vamos con informaciones vamos con informaciones del ámbito artístico artístico Cristina Aguilera regresa a la banda sonora de Mulan la Cristina Aguilera dio el salto a la fama con Mulan en 1998 al interpretar su tema principal Reflexion ahora vuelve al remake de Acción Real de la historia de la guerrera china con una actualización de esas canciones y con la versión en inglés y en español Loyal Brave True Aguilera ha afirmado que el regreso de Mulan es maravilloso pues supone volver a participar en una película tan increíble que rebosa el poder Mulan hay que verla hay que verla a mi conchale estas adaptaciones así reales de las comiquitas no sé no me llaman la atención pero hay que verla otra información de la actualidad del arte y es el espectáculo Robbie William el cantante rechazó el Robbie William el cantante de Queen no Robbie William estoy como el chavo Robbie William rechazó ser el cantante de Queen en reemplazo en reemplazo de Freddie Mercury Freddie Robbie William rechazó ser el cantante de Queen en reemplazo de Freddie Mercury quien reemplaza a Freddie Mercury nadie nadie Robbie William es una de las grandes voces del pop con una larga trayectoria sobre el escenario y con una buena cantidad de hit desde su comienzo como parte de Tata un grupo británico entonces Bob May y Roger Taylor guitarrista y baterista de Queen se impresionaron con su interpretación en el disco del 2001 del clásico Where Are The Champion para la película The King Tale pero la baja autoestima de Robbie William le impedió sumarse al proyecto aunque tengo mucha confianza aquí en el micrófono tengo una autoestima muy baja aseguró aseguró Robbie William para mí Freddie Mercury es angelical es el divino fue demasiado aterrador claro o sea ahí lo iban a sepultar como artista menos mal que no lo hizo Robbie William una de las mejores voces en inglés para mí de la música anglo es una de las mejores voces pero una buena decisión respetar Freddie Mercury o como en español diríamos Freddie Mercury va a ser siempre Freddie Mercury y no tiene padrote en otras en otras en otras informaciones mire que la gente la ignorancia es arrecha y osada aunque esto bueno es una estupidez no bueno no es una estupidez pero es una estupidez del quien lo hizo no hayan una obra destacada de Rafael en el Vaticano el pintor en Ola Tortuga Ninja que como saben cada uno de los nombres de las tortugas ninja es un nombre de un artista del renacimiento bueno seguramente lo saben porque mi audiencia es culta la imagen de una de una inscripción en la superficie de un fresco del pintor italiano Rafael en la ciudad del Vaticano rayada aparentemente por dos turistas ucranianas se vuelve en virar en la red reseñó un portal informativo el gráfico fue filmado por un visitante de la estancia de Rafael cuatro habitaciones situadas en la segunda planta del palacio apostólica de la santa sede decoradas por el célebre maestro del renacimiento y sus discípulos entre 1508 y 1524 o sea no es cualquier cosa el fresco dañado es la escuela la escuela de Atenas realizado entre 1510 y 1512 considerado una de las pinturas una de las pinturas más destacadas de Rafael miren es que es como es insólito Lena y Tamara reza el vandalismo el vandálico autógrafo que añade Vinitsua la que sería la ciudad de origen de sus autoras ubicadas en el sureste de Ucrania pero nadie nadie las las cachó en el momento entonces como que yo vaya al Vaticano y ponga Jonathan de Jonathan de Caracas o ponga Jonathan de Prados del Este Caracas una locura pero se salieron con la suya en general ajá pero esto parece que ya lo habían viralizado en el 2015 un bloguero bueno y hasta aquí las informaciones de bueno y hablando como los locos terminamos con las informaciones de hoy espero que le haya gustado espero que le haya sido de utilidad de este podcast maravilloso este podcast el primer episodio hablando como los locos y miren en tendencia ahorita está COVID-19 está Europa y Colombia y todo todas las informaciones de redes sociales nada coronavirus coronavirus para acá coronavirus para allá y les tengo una sorpresa en un principio les tenía que decir que les tenía una sorpresa pero es que el coronavirus es famoso y el coronavirus es tan famoso que les quisieron le quisieron le quisieron componer una canción pero es una canción ojalá y esta canción no me la demanden por copyright y yo se la le voy a poner un pedacito pero bueno esto fue hablando como los locos un pedacito hablando como los locos espero hacerlo mejor cada día que pasa voy a ponerle más empeños a este podcast es tu podcast que lo puedes ver por YouTube y lo puedes escuchar por Spreaker y Sound Club puedes también contactarme por mis redes sociales sígueme hablando como los locos hablando como los locos y las locas hablando como los locos BZLA por Instagram no me quiero despedir sin antes poder bailar con ustedes presentarle este grupo famosísimo que ha hecho una canción para el coronavirus vamos a ponerla y vamos a bailar todos porque este podcast también es artístico sentimental y siempre está a la vanguardia de los nuevos géneros musicales en el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti coronavirus sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás en el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti coronavirus sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás y con esta interpretación de no vuelvas jamás coronavirus terminamos este hablando como los locos espero nos sigan en todas las cuentas yo soy Jonathan Castro me pueden seguir por Instagram aquí está aquí les dejo todo, todo, todo en la descripción de este video y en todas las plataformas estamos en YouTube estamos en Spreaker estamos en Sound Club también un podcast semanal con toda la información que tú tienes que tener en tu cerebro nos vemos será hasta una nueva oportunidad hablando como los locos hoy es el día de él y los tuiteros nos vemos chao y y y Gracias por ver el video.